La tarde de este primero de febrero se registró un incendio en la zona conurbada del municipio de Cheutempan, que fue atendido por la Dirección de Seguridad Municipal y el Cuerpo de Bomberos en la colonia Onofre. No se reportaron personas lesionadas, solo la quema de pastizales y algunos residuos sólidos y una humarada densa que se fue desvaneciendo lentamente. María Alicia Secoa Ortiz, comandante de la Dirección de Seguridad Pública de Cheutempan, señaló las acciones realizadas. Estábamos presentes precisamente por el humo que se estaba provocando, es calle El Grullo, colonia San Onofre. Nos comentan los vecinos que este incendio ya tenía aproximadamente entre unos 10 y 20 minutos de haberse iniciado. Se inició precisamente en la parte de atrás de los pastizales y pues de hecho se fue aumentando cuando nosotros nos pudimos percatar, ya eran 12 y 17. No se reporta ninguna afectación en casas vecinas, todo está controlado. No se reportaron intoxicaciones en la zona, solo la quema de algunos residuos sólidos y se cree que el incendio fue provocado de acuerdo a versiones de los vecinos. No se sabe, se les pregunta a los vecinos que son los que estaban alrededor y hasta ahorita pues ellos comentan que cuando ellos pudieron percatarse del incidente no se dieron cuenta si fue provocado. Pastizales principalmente, hay un área en donde se ven llantas que se quemaron en algunos espacios del terreno, hay basura que también se quemó y pues probablemente algún animalito que por ahí vivía también, también ahí quedó muerto. En esta temporada de estiaje es importante atender las recomendaciones para evitar que se generen quemas no controladas en zonas pobladas. Pues en este caso que son en momentos de sequía que precisamente se pueden provocar cosas mayores y que no se puede controlar probablemente el fuego, que sean afectadas los lugares vecinos, casas, personas, pues la recomendación sería precisamente, o sea, si fuman, apagar completamente su cigarro, no utilizar este, no regar basura porque probablemente también fue a causa del sol, los vidrios se estén provocando que empiecen estos incendios. En caso de detectar un incendio en zona urbana puede comunicarse al número de emergencia 066 o también puede dirigirse a la comandancia del municipio de Chautempan al teléfono 4582327. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.